desde hace algún tiempo que venimos hablando de los autos autónomos estos autos que no necesitan de un conductor humano para trasladarse de un punto a otro de la ciudad ahora lo que van a empezar a verse en las ciudades son las bicicletas autónomas en india un grupo de estudiantes crearon la i-bike la bicicleta permite usarla bajo distintos modos conducción automática dirección automática o modo manual se trata de un vehículo que está controlado de forma inalámbrica la bicicleta cuenta con dos ruedas pequeñas para poder mantener el equilibrio sin necesidad de pedalear funciona a través de un sistema de gps y permite también indicaciones a través de sms el mensaje manda la ubicación a la que debe dirigirse el proyecto aún es un prototipo pero sus creadores tienen la esperanza de conseguir que salga a la venta la motivación inicial fue crear una bicicleta para personas con capacidades diferentes un medio de transporte que puede evitar obstáculos por sí mismo